¡Tributos al patrón de la cumbia, Carlos Ramírez! ¡Tributos al patrón de la cumbia, Carlos Ramírez! Hoy tenemos el agrado de presentar a la agrupación femenina de música cumbia y tecnocumbia del Perú, Agua Bella. El grupo fue creado en el año 1999 por el empresario musical José Castillo, con la idea de fusionar la música tecnocumbia. El primer CD, Cariño Loco, fue un éxito total. Desde entonces Castillo ha trabajado para que sus aguas bellas mantuvieran la sensualidad, la atracción, el baile y la combinación, la fuerza y calidad vocal en cada presentación musical. Después de tener un cancionero de fama internacional como Pasito Tuntún, Agua de Veneno, Solo Compárame, Voy a Buscarme Un Amor, Que No, Que No, Imposible Olvidarte, Que Tiene Tus Ojos, Lucerito y más. En sus 20 años de carrera musical, Agua Bella presenta a su nueva generación, con voces que impresionan y enamoran. En su 20 aniversario con ustedes, Agua Bella, en casa de Son Latino. ¿Qué tal amigos? Yo soy Brigida Arbaiza, vocalista de la primera potencia femenina de la cumbia peruana, Agua Bella. Y quiero enviar un gran saludo a Son Latino, del Canal 25 en Barcelona, que conduce nuestro gran amigo Luis de los Ángeles. Quiero contarles que estamos en el mes de nuestro aniversario, pero lamentablemente no vamos a poder celebrarlo por motivos que ya todos conocemos. Nosotras teníamos muchas actividades programadas, teníamos giras y presentaciones a nivel nacional e internacional. Estas actividades lamentablemente no las vamos a poder realizar, pero les tenemos otras sorpresas, como lo son el lanzamiento de nuestros últimos éxitos. Uno de ellos es el Miss Tributo a la Cumbia Peruana número 2, el Miss Tributo a la Cumbia Norteña y el homenaje a Carlos Ramirez Centeno. O más conocido como el Miss Centeno para muchas de las personas que nos lo piden en cada uno de nuestros conciertos. Y también la nueva versión 2020 de Pasito Tuntún y Cariño Loco, éxitos de Agua Bella. Las van a poder reproducir en todas las plataformas digitales que existen hoy en día, como lo son YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, qué sé yo, muchísimas. Están en todas las plataformas digitales, chicos, así que vayan a reproducirlas. Eso nos va a ayudar muchísimo a nosotras como agrupación. Dios quiera que esto pase muy pronto para poder reencontrarnos el próximo año con todos ustedes ahí en España. Sabemos que nos aprecian mucho y siempre nos han recibido con los brazos abiertos. Un beso enorme, un abrazo gigantesco desde aquí de Perú para todos ustedes. Te lo dice tu amiga Brigitte Arbaiza, vocalista de Agua Bella, solo hay una, la historia continúa. Hola amigos, directamente desde la selva peruana, vocal papelú, les saludo a su amiga Sandy Rojas, integrante de la agrupación Agua Bella. Y quiero enviar un gran saludo a Sun Latino, canal 25, Televisión Barcelona, que conduce a nuestro amigo Luis de los Ángeles. Y quiero comentarles que estamos en el mes de nuestro aniversario. Teníamos programadas varias de nuestras giras, pero lamentablemente no se podrían realizar por los motivos que ya todos conocemos. Hola, ¿qué tal amigos? Hola, tu amiga Rosa Leiva de Agua Bella, la primera potencia femenina de la cumbia en todo el Perú. Quiero mandar un saludo súper especial para nuestro amigo Luis de los Ángeles, del programa Sun Latino, allá en Barcelona. Un beso muy especial para ti. Quiero comentarles sobre el aniversario de Agua Bella que se iba a regresar en este mes de mayo. Por motivos muy tristes que todos sabemos no se van a poder realizar. Pero tenemos una gran sorpresa para todos nuestros fans, para todos ustedes. Que las chicas de Agua Bella retornaremos con más fuerza que nunca, con nuevos éxitos. Y iremos nuevamente a las presentaciones a nivel nacional e internacional. Pero luchando muy duro. Así que ya saben, vamos a tener que luchar. Y después de esto, las chicas de Agua Bella retornaremos con más fuerza que nunca. Y a la vez hacerles recordar gente hermosa que nos pueden seguir en el Facebook como en el Instagram como Agua Bella Oficial. Y recuerda que Agua Bella, solo hay una. La historia continúa y sigue continúa. Un beso muy especial para todos ustedes. Hola amigos, ¿qué tal? Los saludos a su amiga Angie Zapata, integrante de la agrupación Agua Bella. Tengo 18 años. Y quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro querido amigo Luis de los Ángeles. Y su programa son el latino de Canal 25 Barcelona. Esperamos muy pronto que todo esto acabe. Definitivamente estamos muy tristes por no celebrar como tanto habíamos esperado el 20 aniversario de la agrupación Agua Bella. Pero si Dios nos lo permite, esperamos estar muy pronto con toda la gente linda de España. Les mando un besito grande. Ya estamos con las integrantes de Agua Bella. Acá está Kelly Guerrero. ¿Cómo estás, Kelly? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a esta entrevista. Bien, bien, bueno. Estamos aquí en casa cumpliendo con la cuarentena aquí en Perú. Es una pena haber informado por las redes que las presentaciones de Agua Bella quedaban canceladas este año. Tenían contrato en Bolivia, Ecuador, Europa y en muchos sitios. ¿No es así? Así es. Te cuento que, bueno, este 2020 ya teníamos planeada la gira nacional e internacional. Teníamos pensado ir a Ecuador, Colombia, Bolivia y también teníamos una gira por Europa. Así que esperemos a que todo se termine pronto y poder ir el próximo año por allá. ¿Cuánto tiempo ya llevas en Agua Bella, Kelly? Ya voy a cumplir un año más o menos. ¿Un año? Sí. Bueno, se te ve jovencita, la verdad. Y son nuevas voces. Creo que en realidad Agua Bella empieza hace 20 años. Van a festejar su 20 aniversario y empieza con esta agrupación, empieza con Evely Campos y Yolanda Medina, si no me equivoco, ¿no? Fue algo así. Y de ahí muchos interpretes, muchos cantantes han desfilado por la agrupación Agua Bella. Hay algunas que la has visto inclusive en la televisión. Se puede decir que gracias a Agua Bella se han vuelto famosas. Fue también un trampolín, mejor dicho, para que se coloquen en el estrellato, ¿no es así? Así es, así es. Hay muchas chicas que han pasado, han tenido la oportunidad y el privilegio de estar en la agrupación y ahora son unas estrellas, artistas muy conocidas acá en Perú, también a nivel internacional. Así que es un orgullo para mí también estar aquí en la agrupación. Y nada, disfrutando y esperando que todo esto termine pronto para poder reencontrarnos con el público que tanto nos quiere y nosotras también nos queremos mucho. Y justo ya este 30 de mayo íbamos a celebrar nuestros 20 años, pero ha quedado postergado lamentablemente. Ya cuando nos reencontremos vamos a celebrarlo como se debe, los 20 años de Agua Bella. Bueno, la verdad que iba a ser una terrible celebración, tienes mucha razón, pero ya habrán tiempos mejores, ¿no? En este tiempo de la pandemia todo el mundo está un poco parado, se puede decir, todos los músicos. La verdad, he visto muchos integrantes de Agua Bella que también son solistas. La verdad que creo que Agua Bella es la universidad de la cumbia femenina, es la verdad. Y gracias a José Castillo y a su señora esposa, a quien desde aquí les mando un saludo, felicitaciones por sus 20 años, por su aniversario, fundadores y propietarios de Agua Bella. ¿A cuál de las cantantes de la antigua generación, porque tú eres nueva, admiras? Uy, yo me acuerdo cuando estaba pequeñita, pues veía a las que fueron una de las primeras que se ve en Campos, me gusta mucho su voz, Marina Yafat también, Maricarmen Marín también hizo sus inicios ahí, y ahora es súper conocida, fue un trampolín, como tú dices, de verdad, y lo han sabido aprovechar bien y bien por ellas, pues, ¿no? Ellas son como que mis favoritas, se podría decir. Luego, han pasado muchas más chicas, porque han habido muchas generaciones, así como esta generación 2020, también con mi compañera Brigitte Arvaisa. Estamos las dos ahora con nuestro cuerpo de baile, que son tres bailarinas, que están Rosita, Sandy y Angie. Ahora somos cinco, la nueva generación del 2020. Qué bueno, qué bueno, la verdad, felicitaciones, porque tienen una tremenda voz, un tremendo estilo, un tremendo registro. Es increíble lo que he visto yo, porque he tenido la oportunidad de poder verlas, de mandarme audios. Hemos estado escuchando unas canciones al inicio, es increíble. ¿Es muy exigente el señor Castillo con sus Agua Bella? Me refiero a temas como ensayos, interpretación, baile en el escenario. Sí, la verdad, mira, te cuento que cuando yo recién ingresé, ensayamos todos los días de la semana, o sea, no, ya descanso. Ensayamos de lunes a sábados, todas las tardes le metíamos, le metíamos, porque es el trabajo que se realiza en Agua Bella, es bien exigente, porque es cantar, bailar, el vestuario, porque pesa, es ajustado, las botas. O sea, detrás de todo lo bonito que se ve, hay un gran esfuerzo por parte de todas las chicas y mucha exigencia por parte de la señora Yunai y el señor José Castillo. Pero vienen haciendo un excelente trabajo, porque imagínate, ya van a vivir 20 años y eso dice mucho. Así que seguimos para adelante. A mí me dicen por ahí que Castillo tiene un oído para reconocer valores, la voz de un cantante y después los pule como si fuera, como si estuviera puliendo un diamante, sacando lo mejor de su registro vocal. ¿Eso es verdad o son puros cuentos? Sí, sí, es verdad, de verdad, tiene mucho ojo musical, el señor tiene también muchos años de experiencia. Al igual también tienen su hijo José Carlos, que también está detrás de los escenarios, él viendo lo que son los vestuarios, esto es un trabajo, es un buen equipo en familia que han formado y se ven los frutos después de tantos años aún siguen vigentes. Y es muy difícil ahora que un grupo se mantenga en el éxito tantos años. Las palabras sobran, así que seguimos. La historia continúa, es el nuevo eslogan de Luciani. Tú sabes que la pandemia, como hablaste, se está atacando a todo el mundo. La verdad que lo mencionaste, no pueden festejar el 20 aniversario. Pero ¿cuál es el primer proyecto, tú como cantante, integrante de Agua Bella, que tienes para cuando pase esta pandemia? Bueno, seguir, retomar con fuerza cuando ya todo esto termine. No tenemos una fecha exacta para decirles a nuestros fans, pero esperamos de corazón todos que podamos superar esto muy pronto para regresar a los escenarios y retomar las giras que teníamos a Europa, a Colombia, a Bolivia, a Chile también íbamos a volver, a Ecuador. La verdad que esto ha parado el mundo, pues no es una pandemia que nos ha agarrado a estrenidos a todos. Y al menos nuestro rubro, que es el entretenimiento, somos los más afectados, porque vamos a ser el último rubro en reactivarse después de que termine esta pandemia. Lamentablemente, pero tenemos que esperar con paciencia y buen humor. Ya pronto nos vamos a reencontrar. Es verdad, ¿has tenido por ahí alguna experiencia sobre la pandemia? ¿Has visto algo que te llamó la atención? ¿O te ha dado pena? ¿O algo que te haya molestado sobre la pandemia? Porque en todos lados del mundo está pasando. También aquí en Europa. Sí, sí, sí. De todo, te digo, te soy sincera. Ahora, las pocas veces que he salido, sí he visto a gente que, gente consciente acá en Lima, pero también gente muy inconsciente, porque salen sin protección, sin mascarillas, sin lentes, comiendo en la calle, como si nada pasara. Y esas cosas como que es impotencia, porque todos debemos colaborar para que esto termine. Y hay gente que lo toma como un juego y no toman conciencia realmente, ¿no? También, en mi familia también he visto casos, han habido casos de COVID. Algunos ya se están recuperando y otros lamentablemente ya no están, pero así es la vida. Pues hay que disfrutar todos los días, porque hoy estamos y mañana no sabemos. La verdad es que este virus está afectando muchísimo. Ha sorprendido a mucha gente, es la verdad. Pero volvamos al lado bueno de Aguabella, los tributos a Carlos Ramírez, que en paz descanse, de la agrupación Centeno. Ese gran tributo. Sí, hace poco grabamos y también ya está en YouTube el homenaje al patrón de la cumbia, ¿no? Carlos Ramírez. Ahí hemos grabado con las chicas tres canciones que están súper bailables y los grandes sexitazos de Centeno. Así que ya también los hemos tocado en vivo y a la gente en verdad le gusta mucho. Es el patrón de la cumbia, ¿quién no ha escuchado? Carlos Ramírez. Y también he estado viendo Cariño Loco, Pasito Tuntún, las nuevas versiones que ustedes han hecho, nuevas versiones con voces juveniles, con voces potentes, pues que creo que es una versión mejorada de lo que fue antiguamente Aguabella. Bueno, hemos grabado junto con Brigitte los temas que son exitazos, bueno, la versión 2020, ¿no? Y esperemos que les esté gustando a todos porque hay público para todos, ¿no? Hay fans que prefieren las versiones antiguas, hay fans que prefieren las versiones modernas. Vamos a seguir actualizando. Creo que ya llegó el momento, ¿no? Y estamos en el 2020 y hay que seguir porque la historia continúa. Así que vamos para adelante. Ya vamos también a lanzar en unas cuantas semanas el Pasito Tuntún en la versión 2020, al igual que Cariño Loco, que ya está también en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales. Carly, antes que nada, quería comentarte, bueno, disculpa, ¿no? Que no te haya preguntado. ¿En qué parte del Perú vives? ¿O de qué parte del Perú eres? Lima. Yo, en realidad, soy piurana, soy norteña, pero ya radico en Lima hace muchos años. Actualmente estoy aquí, en Lima. ¿Estás de pareja o estás soltera? No, no, estoy soltera. Pero, ¿y si tuvieras pareja, qué te gustaría? Que no seas celoso, posesivo. Posesivo, creo, ¿no? ¿Los celos? A veces como que le dan emoción a las relaciones, claro, o sea, lo normal, ¿no? Pero ya celos, ya posesivos, no. Entrando a la agrupación, ¿nunca te ha pasado tener algún novio de pronto que fue celoso y por eso fue el lío? No, no, no. No. No, no, no. Ya tengo regular tiempo que estoy soltera y... Y sí, vas a seguir soltera. Menos mal que no. Posiblemente, no sé, no te puedo decir porque de repente me enamora ya. Hasta que encuentres al hombre que tú quieres de verdad. ¿Y cuál es el hombre ideal para ti? Esto es para nuestros fans que están en las redes, ¿no? Que seguramente quieren saber cuál es el hombre ideal para ti. ¿Qué necesita ese hombre para estar contigo? Que me quiera como soy, que me acepte como soy, que sea, que tenga buen humor, obviamente, que me haga reír, que... Que sea trabajado también. Que tenga un poco, que sea un poco de locura, sí, también, obviamente. Nada de mantenidos acá. Que trabaje mucho, los dos, ¿no? Obviamente, los dos. Porque ahora ya las cosas son iguales. Yo creo que en el Grupo Aguabella ustedes se han hecho muy amigas, ¿no? Muy... Seguramente. Ya conversan mucho sus cosas y tal vez se empiezan a conocer porque ese viaje que hacen ustedes de estar de país en país, de sitio en sitio, de pronto las amigas bastante, como hermanas, ¿no? ¿Cuál de las chicas... Claro, porque... ¿Cuál de las chicas es la más enamorada, la más sentimental del grupo? A ver, dilo, señálala. A ver, ¿quién es para ti? Ahora me va... No me va a hablar ahora. No, creo que cada uno tiene su lado romántico, su lado soñador. Yo, la verdad, no soy muy soñadora. Soy más, este, como que realista y más práctica, creo, ¿no? Pero sí, hay una chica que sí está enamorada y tiene su pareja, que es Rosita. Ella sí está comprometida ya hace regular tiempo. Y las otras chicas, pues, estamos solteras. Así que... Si alguien nos quiere enamorar por allá cuando vayamos el próximo año... Ya está. Ya está. ¿Y la más alegre cuál es? La más alegre, así, la más dinámica. La más loca, te podría decir. La más loca es Brigitte. Y ahora Angie, que también es bailarina, que es loca. También son las dos loquitas de la agrupación. Pero nos llevamos bien, nos llevamos bien, porque, como dices, viajamos mucho y pasamos mucho tiempo juntas. Entonces es como que nuestra segunda familia, ¿no? Al igual que el señor José, la señora Yunai y sus hijos. No pasamos mucho tiempo juntos cuando nos vamos de gira, en los hoteles, a la hora de dormir, a la hora de desayunar, almorzar, cenar, o sea... ¿Y cuál es el país que quisieras... Nos volvemos bien unidos. ¿Cuál es el país que quisieras conocer? Yo ya estaba ansiosa por ir a España y pasó esto de la pandemia, así que... Ya llegarás, ya llegarás. Pero espero... Ahora no te recomiendo venir. Ahora no te recomiendo venir. No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Tú estás ahorita en...? En Barcelona. ¿En qué ciudad? Creo que en Barcelona. ¿Y cómo sigue la situación por allá? Bueno, Barcelona y Madrid son las ciudades que ha atacado más el COVID y tú sabes que la gente está ahorita en fase cero, porque es por fase, ¿no? O sea, estamos en fase cero, todavía no pasamos a la fase uno, pero otras provincias de España han pasado ya a la fase uno. Y, bueno, es porque aquí hay mucha gente, hay muchos... Aquí en Barcelona solo hay más de dos millones, que es una ciudad como Lima, o un pequeño más... más pequeño que Lima, pero hay dos millones, porque, claro, hay muchos edificios. Pero contarte aquí ya creo que las noticias los están diciendo, ¿no? Sí. Kelly, muchas gracias por... Solamente queda cuidarse y tomar conciencia. Es verdad, Kelly, muchas gracias por esta entrevista, ha sido muy amena, muy alegre, y quisiera que mandes un mensaje y un saludo para todos esos amigos que les gusta Agua Bella y los que conocen y los que van a conocer ahora. Quiero mandar un saludo y un beso y un fuerte abrazo de corazón para todos los seguidores de la agrupación de la primera potencia femenina de la cumbia, Agua Bella. Este 2020, lamentablemente, no nos vamos a poder ver, pero esperemos que todo pase pronto para regresar el 2021 con fuerza y verlos nuevamente y disfrutar con todos ustedes. Muchas gracias por el cariño que siempre nos brindan, de verdad. Y en especial yo también les quiero agradecer a ustedes y a ti, gracias por la entrevista. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, a tomar conciencia y a esperar a que todo esto termine. Muchas gracias, Kerli. Antes que nada, quiero agradecerle al señor José Castillo, bueno, dijo, ¿a cuál de las cinco chicas entrevistamos? Porque tenemos que entrevistar a una, porque tú sabes que hay problemas de red, ahorita todo el mundo está conectado, estamos saliendo en vivo, pero todo el mundo está, hemos tenido problemas al principio, pero ya lo hemos solucionado y estamos conectándonos. Agradecerle a él y dijo, no, Kerli, que es la más seria. Él sabe, sabe, confió bastante. Muchas gracias, Kerli. Feliz aniversario, feliz 20 aniversarios a Guavella y que sigan los éxitos. Chao, adiós. Gracias, un beso para ti, cuídate mucho. Gracias. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, 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 no seas tan coqueta, colegiala, ven, dime que sí. ¡Eso! ¡Ay, serrana mía, ¿dónde estás? 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 Que llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía